Hola gran día, estamos en un nuevo video, esta vez vamos a seguir en nuestra serie de Logic Pro ¿Y qué vamos a hacer en Logic Pro? Vamos a ver cómo editar, así que ¡empecemos! Bueno, nos encontramos aquí en nuestro software Logic Pro y vamos a comenzar con los tips básicos de edición Pues tengo una guitarra, la vamos a escuchar Y vamos a jugar con ella utilizando la edición, así que vamos a ello Lo primero que vamos a manejar es el Zoom, el Zoom se puede manejar de la siguiente manera Tenemos barras aquí, una barra vertical que lo que nos hace subir es el Zoom de arriba hacia abajo verticalmente Y aquí horizontalmente El Shortcut podría ser Command y las flechas, hacia adelante aumentamos, hacia atrás disminuimos, hacia abajo Aumentamos pero en vertical y hacia arriba disminuimos pero en vertical ¿Cómo más podemos trabajar? Logic tiene unas herramientas que son estas y estas, es decir, opción primaria y opción secundaria Vamos a empezar con nuestra opción primaria ¿Cuáles tenemos? Tenemos el cursor que sería este que nos sirve para mover, para seleccionar Pero podemos ir cambiando ¿Cómo las podemos cambiar? Seleccionando aquí en esta flecha e ir mirando una por una Pero también podemos utilizar la letra T Si presiono T se me activa este menú Y dependiendo la tecla que yo presione se va a ir seleccionando Vamos a empezar por las principales para la edición básica Entonces si yo quiero cortar por ejemplo Entonces voy a la herramienta de tijeras y corto Entonces mi audio se dividió automáticamente en dos ¿Listo? Y lo puedo hacer sucesivamente hasta dividirlo en mil partes Esta es nuestra herramienta de tijeras que es para dividir el clip ¿Qué otra herramienta tengo? Aparte de la herramienta de hacer el zoom con las flechas Tengo esta herramienta que es herramienta zoom Si yo la selecciono y voy a hacer un zoom específico en un punto muy puntual Miremos cómo se agranda Y podemos llegar al zoom máximo Tenemos la herramienta de fundido Y ustedes dirán que es la herramienta de fundido Básicamente es la que nos hace un fade in a la entrada Y un fade out a la salida Podemos modificarlo Manejarlo hacia adelante y hacia atrás Trin, trin Que sea exponencial O lineal La curva la podemos ir cuadrando Dependiendo de lo que necesitemos Muy sencillo Así podemos hacer fade de una manera muy sencilla Vamos a escucharlo Eso sería como lo básico Pero entonces ustedes dicen Bueno, yo quiero cortar, pegar, etcétera Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seleccionar primero nuestra herramienta de tijera Entonces vamos a cortar un pedazo De aquí a aquí Y yo lo quiero, por ejemplo, copiar Entonces vamos a cuadrarles un poco Yo digo, lo voy a copiar Entonces, selecciono T Y voy a coger este Y lo voy a copiar ¿Cómo puedo? Uno, seleccionando Command-C Y poniendo donde esté mi scroll Command-V Y él se va a copiar automáticamente ¿Cómo más podría? Después de que lo corté Presiono mi tecla Alt Y lo arrastro ¿Cierto? Pero, ¿qué más podría yo hacer? Cortar, entonces Command-X Al cortarlo, se va Pero también puedo seleccionar Command-V Y se me pega en otro lado Si yo lo quiero arrastrar Sin necesidad de hacer Command-V Simplemente presiono Alt Lo mantengo sostenido Arrastro el audio Y lo suelto Suelto el click, perdón Y una vez sí, suelto el Alt Si yo lo quiero duplicar Teniendo mi parte acá Y lo quiero duplicar Fácilmente pongo Command-R Y se duplica Se duplica ¿Listo? Ahora, si yo quiero alargar Si me hago en la parte inferior Me sale esta opción Que es como un cuadrado así Con dos flechas Y si yo lo muevo Si lo arrastro Él me va alargando el audio Y si lo muevo hacia el otro lado También me lo alarga Pero lo quiero acortar Entonces lo puedo acortar ¿Listo? Muy sencillo Pero vamos a suponer Que yo quiero crear un loop Pues si nos vamos aquí En la parte media Ya no me salen estas Si la ven Está ahí Con las dos flechas Si no me sale este Que es con una flecha así Como un círculo Si yo la arrastro Él me va a generar loop A partir de lo que tenga Loop, loop, loop Vamos a escuchar Y así puedo hacer un loop Muy fácilmente ¿Qué más necesito para editar? Yo quiero subirle el volumen O bajarle el volumen Solo a una parte del clip Por ejemplo Si yo le bajo aquí el volumen Pues se baja de todo Vamos a escuchar Pero yo quiero bajarle El volumen Solo a esta parte Entonces yo selecciono Mi parte La que quiero bajarle Que sería en este caso esta Vengo aquí al inspector Lo abro Y miramos uno que dice Ganancia Si yo le bajo Va a bajar Pero solo esa parte Miren que este no baja Este no baja Y este sí Vamos a escuchar Listo Ahora yo tengo Mi sección cortada Vamos a crear algo nuevo 20 minutos después Escuchamos Listo Corté mi audio Y dije Uy me quedó bien Entonces si yo quiero Volver este un solo audio Lo selecciono Y presiono J Ahí me dice Que como son Partes no continuas Pues Él quiere crear Un nuevo audio Le damos crear Y automáticamente Nos deja Este audio En uno solo Listo Pero si yo quiero Trabajar de una forma Más rápida Y que no me toque Estar seleccionando Herramientas Y alargando Mi proceso Pues hay algo mágico Alguna herramienta Que nos va a ahorrar Mucho tiempo Que se llama Marquesina Y la vamos a utilizar En nuestra segunda mano Es decir Yo en la primera mano Tengo aquí mi herramienta Que es la que tengo La principal Y tengo la segunda Y ustedes dirán Bueno y la segunda ¿Qué es? Pues es cualquier herramienta Por ejemplo Voy a utilizar aquí El borrador Que presionando Command Se activa Digamos ahí está Sin Command Y al presionar Command Se activa Presiono y se borra Voy a cambiar Mi segunda herramienta Por la herramienta De silenciar Entonces presiono Command Se activa Y se silencia Pero realmente Para mí La más útil Es una que se llama Herramienta Marquesina Ustedes van a decir ¿Por qué es la más útil? Básicamente Porque esta herramienta Cumple varias funciones Por ejemplo Si yo la activo Con mi comando Command Y selecciono algo Por ejemplo Este pedacito Y yo quiero Dividirlo Presiono Click Y se dividió Fácilmente Entonces Trim 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 Y dividí Mi clip En varias partes Muy sencillamente Pero no solo Tiene esa función Vamos a suponer Que yo tengo Varios canales Entonces voy a duplicar Este canal Y ya me quedaron Los dos ¿Cierto? Pero entonces Quiero cortar Los dos No solo uno No solo quiero cortar Uno Sino que quiero cortar Los dos al tiempo Entonces selecciono Uno Selecciono El otro Activo Mi herramienta Marquesina Y automáticamente Se cortan Los dos Entonces Esta herramienta Es muy fácil Porque me permite Hacer Cortes Me permite Hacer selecciones Sin necesidad De ir a la herramienta De tijera Estoy eliminando La herramienta De tijera Esto va a hacer Que mi proceso Sea muy veloz Muy rápido Y muy funcional Realmente Me parece Muy útil Entonces Vamos a suponer Que yo quiero Hacer Fates Sin la herramienta De Fates Para agilizar El trabajo Como en otro software O sea que yo no tenga Que venir aquí Seleccionar Mi herramienta De fundido Arrastrar Y bla 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 Sino que sea Simplemente Pararme en cualquier Clip Y hacer eso Entonces vamos aquí Preferencias General Vamos a edición Y buscamos Donde dice Zonas de clip De la herramienta De fundido Si lo desactivamos Para poder hacer Fundidos Tenemos que utilizar Sí o sí La herramienta De fundido Pero Yo No quiero eso Yo quiero que Cuando yo me pare En las esquinas Pueda utilizar Mi herramienta De fundido Así que la activo Vamos a ver Cómo funciona Nuestra herramienta De fundido Si yo me paro Aquí voy a A poner la herramienta Normal Si me paro En la esquina Lo puedo arrastrar Y si me paro En la otra esquina Lo puedo arrastrar Lo puedo Modificar Igualito que la herramienta De fundidos Pero sin necesidad De activarla Esto nos va a ayudar Pero Si por ejemplo Yo no quiero hacer Un fundido Sino yo quiero hacer Un crossfade Entonces duplico Mi canal Selecciono acá Y en vez de mandarlo Para acá Lo mando hacia el frente Y automáticamente Se crea un crossfade El cual puedo mover Y puedo modificar Esto nos va a ayudar A evitar clips A que todo funcione Más fluido Más rápido Y por último Digamos Si yo no quiero Dividir con marquesina Ni quiero dividir Con las tijeras Sino simplemente Que mi scroll Mi scroll Donde vaya Divida Por ejemplo Yo lo pongo aquí Pues utilizo Command T Y él me divide Automáticamente Mi clip Entonces podemos utilizar Esta forma También para cortar Los clips Pero siempre Donde esté Nuestro cursor Nuestro scroll ¿Listo? Ahora vamos a ver Otras herramientas sencillas Ya vimos la de La de silenciar Por ejemplo Yo la activo Y si presiono Este clipsito Él solo me va a dejar Sonar El que yo dejo presionar Entonces es una herramienta Fácil para ir Seleccionando Los solos En las partes Que yo Que yo quiero modificar Tenemos nuestra herramienta Pegamento Y ustedes vieron Que yo dividí Todas mis secciones Pero entonces yo quiero Que todo quede pegado Entonces selecciono Mi herramienta Pegamento Lo selecciono Y doy click Y él me dice crear Y automáticamente me creo O me pegó Mis secciones Para que fueran Un solo audio Volvemos a explicarlo Para que quede más claro Yo dividí esto En muchas partes Selecciono Con mi herramienta De pegar Doy click Y él automáticamente Me los pega Y me los vuelve uno Como eran originalmente Digamos si quiero unir Esta parte con esta Selecciono todos Le doy Y él los pega Automáticamente Si yo pongo aquí J Funciona exactamente Igual que el pegamento Bueno Como podemos darnos cuenta Logic nos da Dos opciones De editar Una muy sencilla Utilizando Nuestras herramientas Principales Así no tenemos Que saber shortcuts No tenemos que encontrar El menú exacto Sino simplemente Vamos utilizando La herramienta Dependiendo Lo que queremos Pero también Nos permite usar Para usuarios Supongo más avanzados O que ya tienen Más práctica Y necesitan volar En el tiempo Los shortcuts Principalmente Y para mí Mi herramienta favorita La marquesina Que nos permite Hacer muchas cosas A la vez No solo seleccionar Sino Dividir Y cortar El audio En donde yo selecciono Esto nos va a ayudar A que nuestro proceso Sea muy rápido Y tengamos que editar De una manera Muy eficiente Entonces Lo que yo hago Normalmente Es seleccionar El cursor En mi herramienta Principal El puntero Como se llama acá Y en mi secundaria Y en mi secundaria Voy a utilizar La marquesina Esto ha sido Un video corto De cómo editar En Logic Ha sido muy sencillo Porque es Edición básica Lo esencial Para empezar A trabajar En Logic Espero les haya servido Este video Si es así Suscribirse Darle like Compartir Recuerden Que si quieren Mezcla Y máster Profesional Abajo Dejo el link De Patreon Donde tengo Precios especiales Para los chicos De YouTube Para los que nos Siguen en el canal Esto ha sido Todo por este video Si les gustó Como les dije Anteriormente A darle like Y compartir Que tengan Un súper Súper sonido En sus días Y nos vemos En más videos Como este Alright